¡Gracias! Entiendo que no te sientas bien Y que alejarnos no te haría más Estás cansada de intentar Tal vez, quizás con él lo quieras intentar No te lo niego que se nos da Supongo, niña, ya te vas Por ti voy a luchar Si hoy ya no estás conmigo, mañana estás con él Tendré que suponer, me dejaste de querer Que te has propuesto olvidarme Y ahora de él quieres enamorarte Si hoy ya no estás conmigo, mañana estás con él Tendré que suponer, me dejaste de querer Y aunque sea mi amigo, no puedo entender Porque quieres ahora Enamorarte de él Enamorarte de él Hoy me imagino que no quieres hablar Y a la distancia buscas apostar Y es que así me podrás olvidar Aunque lo intentes, fueron momentos que jamás De tu mente podrás borrar Juro que por ti voy a luchar Tal vez, quizás con él lo quieras intentar No te lo niego que se nos da Si hoy ya no estás conmigo, mañana estás con él Tendré que suponer, me dejaste de querer Que te has proponer, me dejaste de querer Y ahora de él quieres enamorarte Si hoy ya no estás conmigo, mañana estás con él Tendré que suponer, me dejaste de querer Y aunque sea mi amigo, no puedo entender Porque quieres ahora Enamorarte de él Enamorarte de él Enamorarte de él Enamorarte de él